hola qué tal bienvenidas nuevamente a este canal en este vídeo te muestro algunos de los lindos obsequios que una de mis hermanitas que también es cat lover igual que yo me dio por mi cumpleaños y lo que pasa es que se me hizo un poquito gracioso porque muchos de los artículos que yo le he estado juntando a ella para su cumpleaños son los mismos que ella me dio pues porque son cosas tan preciosas de gatitos que ninguna de las dos pudo resistirse así es que muchos de ellos son de prichos como este que es el bonito perchero este yo no se lo compré a ella que bueno porque seguro que ella lo compró para sí misma de la colección de mermit cap y pues está muy bonito por acá atrás es para colgar yo la verdad no lo usaría o no lo voy a usar para colgar una foto sino que pienso modificarlo en el futuro para hacer algún otro tipo de manualidad obviamente reciclar lo que es la naricita para que quede así de bonito igual como es el gatito algo de lo repetido que me dio fueron estos set de cubre llaves que yo también compré para mí y le compré a ella también pero pues está genial porque yo no todo lo utilizo así para lo que está diseñado sino que lo utilizo en mis proyectos de manualidades y cuando compré los cubre llaves para ella y para mí sólo compré un juego para cada quien y después me arrepentí de no haberme comprado yo para mí dos porque pues los puedo utilizar en como les digo cosas de manualidades otro tipo de proyectos y los gatos pues están chulísimos así es que qué bueno que me los regaló muchísimas gracias hermanita y lo siguiente repetido que también ella me dio fue esta bonita lata de gatitos igual con la tapa así de como con escamas pero lo interesante es que ella no sólo me dio la lata vacía como yo pretendía hacerlo con ella sino que acá adentro me mandaron todavía un par de regalitos más que a continuación se los voy a enseñar es este bonito estuche y este bonito joyerito o alajerito de madera que todavía por ser de madera se puede customizar y pues bueno esto ya es lo único repetido el cubre llaves y la lata así es que bueno ella estará recibiendo a su vez un set de cubre llaves y la misma lata bueno la misma la que yo le compré a ella y bueno pues en este bonito alajero lo que venía es primero esta linda pulsera que también es en forma de gato no sé si lo puedan distinguir ahí en la cámara déjenme les pongo otro fondo para que se vea miren aquí se le ve esta parte que es la cola el cuerpecito con las patas y después la carita con las orejitas se ve súper súper bonita a ver más arriba para que se distingan los detalles miren ahí está verdad que sí se ve súper bonita no sé de qué material sea pero me encantó que tenga forma de gato y además es ajustable por aquí se le jala como una jaretita aquí atrás y ya se ajusta el tamaño de la muñeca así es que no hay riesgo para nada de que se vaya a perder de que se sale y no nos damos cuenta me gustó muchísimo muchísimo y lo siguiente que venía aquí en el alajerito es este juego de aretitos que también son unos gatos miren están súper bonitos súper detallados son así en color dorado la verdad no sé si sean de oro o sólo sea el color dorado o la chapa dorada pero están muy muy bonitos estos gatitos que vienen aquí son así y también bueno ya eso era lo que venía aquí en este alajerito que al ser de madera pues se puede customizar transformar darle otro acabado para que quede aún más bonito y al interior de esta cajita pues venía el juego así es miren venía este que es el dije de gato que es igual de la misma forma que los aretitos aquí están los aretes aquí está el dije que es de gato viene ya con su cadenita y pues es precioso y el anillo que también es es de un gato o ya se atoró aquí miren vean ya vieron las orejitas del gato el anillo es de las orejitas del gato y pues el el dije que es juego de los aretes con su cadenita y todo también me gustó muchísimo en realidad todo me gustó muchísimo en no hay cosa que no que no me haya gustado en este obsequio lo siguiente que me regaló fue este que yo nunca vi y siempre quise comprar para mí pero qué bueno que no lo encontré porque ella me lo dio y es este pop socket para ponerlo en el reverso del celular en la funda del celular y cuando estemos viendo ahí vídeos pues literalmente echada en la cama no me vaya a dar un trancazo con el teléfono en la cara porque ya le voy a poner aquí el pop socket no sé si tenga pegamento no lo traía pero pues bueno no importa lo importante es la figura del gatito que está súper súper bonito y es así miren vean qué bonito verdad lo siguiente que me dio es este broche para el cabello con forma de gato y está también chulísimo la verdad yo se los había visto puestos algunas personitas que luego veía en la calle y decía ay ese es el de prichos pero igual yo nunca lo encontré o si lo encontré pues no lo compré ni para mí ni para ella pero vean es así pues es cualquier broche como un broche de cabello normal aquí se mete el cabello y después ya se cierra y lo que queda a la vista es la carita del gato con sus bigotes tiene en vez de nariz una perlita y pues está muy muy bonito también me gustó muchísimo lo siguiente que me regaló es esta bonita regla que es la regla del gatito de madera que tiene al final una cola medio chistosa porque pues no corresponde a la cola del gato pero bueno es algo útil que se utiliza en cualquier área de manualidades para tomar medidas y pues es así de madera déjenme destaparla y al ser de madera pues también se puede modificar o customizar o pintar tal vez de otro color como si fuera un gato diferente miren qué bonito está el gatito aunque parece más como una foca parece más foca que gato no ustedes qué opinan tiene las orejas muy redondas según yo y bueno pues es así mide 20 centímetros pues también me gustó de maderita está delgadita la verdad pero bueno está muy muy bonita también me regaló estos protectores de cable que era justamente lo que yo necesitaba y los estaba también buscando no importaba el diseño que fuera porque si son bastante útiles y pues bueno que bueno que me los regaló voy a estar utilizando por lo pronto el de la cola ya si se hace feo y viejo pues veré si consigo otros el gatito la verdad no lo quiero usar para protección de cable sino para proyectos de manualidades no sé todavía cuál pero seguramente se verá lindo en cualquier proyecto en el que lo utilice verdad bueno en esta ocasión no me costó tanto trabajo destapar el empaque y bueno pues viene así trae acá atrás sus piezas este es el gatito y esta es la colita está también muy bonita lo siguiente que me regaló fue este set de plumas que son plumas de gatito vienen aquí dos gatos y una garrita en color negro yo tenía una garrita en color blanco dentro de mi colección de plumas kawaii y pues qué padre que ahora la tengo en negro porque pues todos los gatitos son de diferentes colores y ahora ya tengo una blanca una negra y vienen aquí dos gatos los gatitos son iguales es blanco con su orejita negra yo creo que voy a ver si le puedo pintar la orejita de otro color de un color como amarillo o anaranjado para que sea un una bicha de tres colores y que sea diferente a este este no lo voy a destapar porque quiero tratar de recuperar este bonito siamés que viene aquí y que pues puedo utilizar en otros proyectos al igual que el empaque ya vieron que está chulísimo podemos recortar todos estos gatitos que esta es la niña de tres colores como la que les platico está aquí de espaldas no se alcanza a ver muy bien porque estoy poniendo mi dedo y bueno aquí está otro gato anaranjado siamés es aquí hay uno gris acostadito entonces bueno este si lo quiero destapar con el mayor cuidado posible para tratar de recuperar sobre todo este siamés hermoso que está enfrente y pues estos son de igual 2 los acabo de ver ahorita en un recorrido en un vídeo de un recorrido de igual 2 los acabo de ver y pues qué padre que mi hermanita me los haya regalado y ya por último en este vídeo de regalos cat lover bueno me regaló más cositas pero no son cat lover por eso no se las muestro en este vídeo sólo lo que es de gatitos y ya por último de gatitos lo que me regaló fue este bonito holder aquí dice el holder que por la marca esta de students veo que también es de igual 2 y viene así trae una bichita yo supongo que es bichita porque tienen las pestañas muy grandotas bueno no sé verdad en esta vida y de todo y viene así por los dos lados la el gatito es un gatito blanco es un solo folder de hecho que se acaba se alcanza perdón a transparentar el que está del otro lado dice aquí princesa no entonces si es bicha es una princesita como la mía que es una princesita y yo su fiel súbdito verdad y aquí también y bueno tiene aquí por donde abrocharse lo voy a sacar del celofán y pues éste yo aunque he visto en otros vídeos que si los utilizan para hacer planners y agendas o álbumes y otras cosas pues la verdad a mí sí me da un poco de penita cortarlo está tan bonito que siento que que me puede funcionar mejor así como lo que es como el folder al que está destinado aquí tiene la gatita su coronita entonces yo creo que nada más le voy a hacer aquí en la parte de abajo unos orificios unas perforaciones para poder meterlo en alguna carpeta y poder separar aquí los documentos que correspondan pero dentro de la misma carpeta y pues así esto fue lo que mi hermanita me regaló de regalos cat lover también recibí otros obsequios porque mi hermanita me quiere mucho pero estos son los que les quise mostrar que son de gatito y pues esto es todo por el vídeo de hoy si te gustó dale like me gusta manita arriba o thumbs up como quieras llamarle si no te gustó dale dislike comenta suscríbete y comparte muchas gracias por ver y nos vemos la próxima ocua miren así me quedó ya el gatito vean a poco no es un gato diferente este es el que viene en el estuche y este es el que yo pues customice para que fueran otros gatos otro gato diferente en mi colección de plumas kawaii este como pueden ver tiene los ojos verdes tal vez no se ve muy bien por la luz pero ahí está le puse los ojos verdes y pues es una bicha de tres colores es ya es café con anaranjado amarillo y blanco bueno de más de tres y ojos verdes y este es un gato blanco y negro así era el original y así es como me quedó ya transformado en un gato diferente